Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno esta noticia tiene que ver precisamente con la policía estatal de Italia porque la policía, porque como sabemos policía en italiano se escribe con Z recluta un nuevo Lamborghini Huracán porque como sabemos el CEO de la automotriz italiana Lamborghini Stefano Domenicali ha entregado un nuevo huracán a la policía estatal de Italia porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado italiano ya tienen una excusa menos para dejar escapar a los delincuentes en una persecución y bueno, aquí podemos ver una imagen del Lamborghini Huracán con los colores de la policía italiana estatal y aquí podemos ver a Stefano Domenicali posando con el primer ministro e integrantes de esta policía y bueno, el Lamborghini Huracán de la policía es precisamente un LP610-4 y es idéntico al que recibió en el año 2014 y también decorado de igual manera y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes bueno, aquí podemos ver otra imagen del mismo Lamborghini en acción y bueno, esa... y recordemos que la policía estatal italiana viene contando con un Lamborghini desde el año 2004 cuando recibió un Lamborghini Gallardo y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós, que me fuera chao